...de culpabilidad del expresidente Donald Trump son divididas. Fue algo impresionante, no pensaba que iban a ser así la decisión 34 de 34. Yo pienso que lo merecía. Solo pienso que esto fue una injusticia y esta no es la forma en que deben de ser las cosas en los Estados Unidos de América. Y es que a 24 horas de que Trump fuera declarado culpable en su juicio de falsificación de registros comerciales, ahora hay quienes se preguntan si en efecto le afectará en su campaña a la presidencia. Tristemente no. Su partido ya está muy fuerte con él. No estoy seguro todavía si voy a votar por él. Aún no he tomado la decisión. Pero de lo que estoy seguro es de que no voy a votar por Joe Biden. Esta mañana el expresidente convicto dijo que apelará a la condena. Pero mientras tanto, la sentencia está pautada para el 11 de julio. Hay quienes comienzan a especular cuál será la sentencia. Dólares. No va a tocar la cárcel. Yo no lo veo cumpliendo años de cárcel. Pero tenemos...